Muy buena gente, sean bienvenidos a otro capítulo de Rhyme, yo soy su amigo Vidi y el día de hoy vamos a continuar con la historia Ya sabemos que existe una historia entre un padre y un hijo que viajaron Y obviamente se perdió el niño Se perdió el niño que en este caso somos nosotros Y hemos encontrado ciertos objetos, personas, familiares, hasta una canción de cuna Que supongo que están relacionados al personaje Y que nos van a revelar más adelante además De que se infiere que esto tiene que ver con una migración o algo así Donde esta gente iba avanzando y conoció a otras Y por alguna razón salen esos fantasmas que están ahí Tenemos otra pieza La última Eso quiere decir que nos hizo falta una pieza Que no sabemos dónde estaba Después la podemos venir a buscar Para completarla, ¿vale? Supongo que vamos a cambiar de... Vamos a cambiar de zona en esta parte Supongo Por lo que estoy viendo Así hizo la vez pasada Cuando cambiamos al desierto Yo pregunto qué será la zona nueva Una zona tormentosa Por lo que parece estamos volviendo a subir Como pueden ver Parece que es una zona de un templo Y todos están dirigidos al cuervo O al mapache No sé qué cosa sea este tipo Interesante Salí por el lado contrario Ah, ya sé dónde estoy Vale, ok Ya sabemos dónde estamos Me está dando lagazos Muy feos Vale, sabemos dónde estamos Ahora lo que no sabemos Es... Lo que no sabemos es cómo regresar A la parte de arriba, ¿vale? Debe haber alguna forma Ahí está el perrito Vale Aquí parece que hay una agarrera Aquí debe estar la pieza que les hace falta Uy, Dios Tengo sueño, chicos Acá está La pieza del mapita Que no teníamos Ah, no Qué raro Es una pieza De un mapa Más adelante Qué rayos Parece una habitación Vale Esto está muy raro No era lo que pensaba No creía nadie No, eso sería todo aquí En esta parte No veo Otra zanja Así que Vamos hacia arriba Vale, bien Este Encontramos ese Qué rayos Ese descubrible Ahora toca ir ¿Hacia dónde? Por este lado Supongo Se puede subir Por ahí Ok, ya Pero antes de subir ¿Qué es esto? Antes de subir Vamos a ver Qué rollo Por acá Por aquí Por aquí Fue un de bajamos ¿No? Sí Por aquí Fue un de bajamos Están haciendo filo Los demonios O las sombras Vamos a subir A ver Qué encontramos Ok, aquí Grabó el juego Hice un pequeño Grabado Vamos a subir Vale Esto se va a poner complicado Y empezó la cancioncita Media rara No Vamos a subir Y ya estamos en la cima ¡Uy, carajo! Es que me asusto Así me matan un infarto Loco, bolvón, quítense ¡Ah, no me dejan! Cabrones ¿Qué se creen? Van detrás de la pelotita interesante ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! ¡No, corre, cabrón! No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar ¡Ay, carajo! Casi no llego Ay, cayó Toda tostada Bueno, pues ya Tengo la pelotita Esta es una zona que no es floreada hace un momento O más bien Lo vi en la grabación de mis videos y vi que no la tenía yo registrada Pero no hay nada Me imaginé que me iba a tener que poner como un pilar Me imaginé Efectivamente Lo dije en unos videos anteriores y lo recalco Iba a haber que ponerse aquí Iba a haber que ponerse aquí Ya sabes, ser Jaime MePa a haber que ponerse aquí No voy a llegar ¡Sí, sí, sí! Ya v-gog być rogo! La symmetric Conmisa Lo dije No voy a beber En el atardecer Ahí es donde tengo que ponerme yo Ahí está, mira, la sombra del niño Ahí está Ahí se abre la puerta Efectivamente Oh, qué maravilloso El secreto Aves Interesante Hay un río abajo No me gusta Vale, bueno, toca ir para arriba Aves, letras, símbolos Ni idea de qué significa Supongo que es un ave de control o algo así Un ave real Parece un águila Y los otros son como dibujos de tormentas Supongo que eso hace referencia Un águila es el torno Llegamos nuevamente arriba Y pues vamos a ver qué toca Ok Una zona boscosa Huecos No me gusta Aquí está la nave El niño está en la nave Ok No me van a volver a cambiar de zona Supongo Lluvia Lluvia, tormenta Mar Sí, es lo que yo les decía Mira Es como un naufragio Ahí está El tipo de la capa El tipo de la capa El tipo de la capa Bueno, aquí les decía Debe ser el papá Que nos fragó con él El papá a lo mejor murió Vale Ok, ahora estamos en Una zona boscosa Nuevamente Aparecimos en un Una especie de templo No sabemos muy bien qué onda El templo del árbol Vale Cuatro lados Para dónde ir Bien Empecemos por este lado A revisar Ya que no sabemos A dónde nos lleva Parece una salida A la misma zona Ay carajo Pero cómo sube Ay wey Ya vieron Está todo pinche raro De esta onda Parece un laberinto Y ya vieron Vale, tengo una catarata. Vale. Ahora sí estoy perdido. Es una canción de una... Parece la canción de una masaca. Ok, este paisaje continúa y continúa y continúa y continúa infinitamente. Ok, se repite, se repite y se repite. Ok, bien. Entonces hacia atrás. Sí. Ya descubrimos que es un laberinto, ¿vale? Bien. Aquí no todo lo que es debe ser. Interesante. Interesante. El rey. Qué raro. Piedras luminoscentes. Interesante. Interesante. Ok. Los ambientes de agua están bien tratados o se van a tratar mucho aquí en este juego? Por lo que estoy viendo. O sea, ya debe ser el lado correcto. Pero hacia acá debe de haber algo. Bien. Gracias. Música. Aquí debería haber algo Sí, como lo pensé, hay algo La primera pieza Ok, empezamos con el mundo submarino Ok, empezamos con el mundo submarino Ok, empezamos con el mundo submarino Ahí te ves, qué raro Esto no es normal No debería haber tantas en un software ¿O sí? Simplemente, sí Qué rayos Ahora eso es un marimón Hacia arriba Vale Ya salimos de aquí Vamos a ver dónde nos lleva Está muy loco esto, pero bueno Ok Ok, no me dejan pasar No sé qué decir que tenemos que hacer algo Ya vi Ah, es que le temen a la luz Interesante Qué raros hombres y monos Olvida otra vez los humanos Son sombras de ellos Ok Ok, no se les puede mudar Por alguna manera Eso pongo Ok Ay carajo Había perdido mi color Qué rayos Me quedo ciego Me están robando el alma O algo así Me vieron Qué raro Ah, mira Una persona El alma va creciendo Hasta que se vuelve mala Interesante Bueno Continuemos con nuestro viaje Hacia las profundidades Del abismo Del abismo Laurentino Bueno Dime ¡Dios mío, santo! Esto se va a poner muy complicado, muchacho. Definitivamente es el abismo laurentino. Interesante el perro, está allá. ¿Qué rayos? Hay como 20.000 sombras aquí, muchachos. Ok, no es como que me da miedo bajar, pero... Vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Entonces vamos a acabar el capítulo. Que si me preguntan si bajaré, sí. Que si tengo las agallas, también. Seguir bien. ¿Qué? Agarré la... ¿Cómo se llama? La burbuja ¿Qué tontería? Aquí yo sí agarré la burbuja Vamos, tú puedes Llega, 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 llega ¡Qué genial! Vamos, se mataron haciendo esta madre Respeto para quien lo hizo Acá hay una burbuja Bien Primero voy a regresar a la que no conozco Y luego vamos por la que no conocemos Vale, perfecto Debe haber una cámara escondida acá O algo por el estilo ¿Un avión? Espera, ¿qué? Esto debe ser un secreto Sí, debe ser un secreto ¿Quién diablos pondría un avión aquí? Es una especie de... Un avión Parece un tiburón o algo así Está bien pinche raro Vamos a ver si nos dio un trofeo o algo Vamos a poner pausa aquí Vamos a ver si nos dio un trofeo Aquí está, chicos A ver En las profundidades Encuentra el tiburón Ah, sí era un tiburón Ay, cabrón Es un tiburón mecánico Está bastante bien Está bastante bien Vale ¿Qué hace ese tiburón? Ay, quién sabe Sieteándose nada más Vale, nos vamos Ay, carajo, carajo Mierda No llego No llego Sí llego Me pregunto si aquí Si hago hacia arriba ¿Habrá algo? Sí Como lo pensé Sería algo Buena Bien escondido Bien Muy bien Dios La verdad es que los puzles No es que estén Lo mejor escondido del mundo Pero pues Sí tienen su Uy, otra La tercera canción de cuna Bien, genial Bien, tenemos tres Vale Perfecto Nada más Solamente nos sumergimos Nos vamos Vamos, vamos Caramos un trofeo Encontramos tres cosas Vamos Bien Bien Vamos Vamos Bueno chicos Bueno chicos Ahí nos está esperando el perrito Este Con esto termino el capítulo Espero les haya gustado Yo soy el fin Me despido Y nos vemos Hasta la próxima No se les olvide Compartir Comentar Si les ha gustado Y suscribirse Que es lo más importante Les agradezco nuevamente Aquellos que vienen Todos los días De vez en cuando Dar una vuelta al canal Y les pido De todo corazón Los sigan haciendo Además de que salgan a su princesa No dejen sus sueños Y cúmplanlos Nos vemos Hasta la próxima Gracias por visitarnos Tu, 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 tu Vuelve una vez más Si te ha gustado No oyes Suscribirte Y apoyarme Un me gusta Siempre ayuda Nos vemos A la otra